¡Hola! ¡Hola, maestro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, niño! ¡Venga! ¡Vale, hija! ¡Volvete! ¿Me cuesta el teléfono? ¿Me cuesta un poquito? ¿Me cuesta el teléfono? ¿Vale? ¡Sí! ¡No estamos! ¡Vale! ¡Vale! Debajo de tu piel, un universo entero ¡Ah! Debajo de tu zona, donde se dibuja mi cuerpo ¡Vale! De un nivel de galaxia, donde no gusta, pero de no Que me convierto en agua Que me para todo y todo el tiempo ¡Vale! 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 Decomenme, decomo, cómeme ¡Vale! Decomenme, decomo, cómeme ¡Vale! 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 Te llena, llena y me mira cuando tus ojos pegan agua Cuando tu boca me mira cuando tus piezas pegan agua Pues yo me llamo de vida cuando tus ojos me hablan, ay ay Cuando tu boca me mira, cuando tus piernas me agarran Y así que ven aquí cómeme, ven aquí cómeme Ven aquí cómeme, ven aquí cómeme Que yo te puedo también, que yo te puedo también Te puedo también, que yo te puedo también Oh, 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 oh. ¡Que como te como comete! ¡Que como te como comete! ¡Que cariño mareado! ¡Que cariño mareado! Es un cariño mareado, es un cariño mareado ¿Cómo te voy a comer, cómo te voy a comer? Es un cariño mareado, es un cariño mareado Es un cariño mareado Muchas gracias. En esta que me voy a meter aquí, si podéis me ayudáis un poquito con la letra, que a mí se me... Que me ayudo. Y la conocéis, seguro. Mira tú, la vida puede sorprenderte mucho más, que cierren lo que pasa en el mismo lugar. Creyendo que lo has visto, estáis más disto más, y no sabes más. Que tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando y sin adivinar, que es chotuta lo que dura y hay que aprovechar. De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo es de momento. De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo es de momento. Yo sé bien, que tengo que luchar para sobrevivir, que nadie será dueño de mi pobre. Tan solo yo puedo saber que quiero ser y proceder. Debe ser, que viva la ilusión en que yo bailé, que tenga los bolsillos y abarena y fe. Pero de la iglesia no me puedo alimentar, y esa es la verdad. Y aquí estoy, jodido por ese camino que escogí, pero vale la pena llegar hasta el fin. Hay que sentir la magia del amanecer, el amanecer. No quiero ser, pero sé, que hombre que la lágrima no puede llamar, que la presión que pague por mi libertad, que no sé en ti que dice lo que de verdad soñaba. No quiero ser, porque es que se lo ocurre cada día más, que lo tuvo en su mano y le voy a llamar, que lo que lleva la vida también se roba el alma. ¡Ah! 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 Si tú, la vida es tuyo, la vida es para sorprenderte mucho más, que si hay algo que pase de mi voluntad, leyendo que el hábito te hagas brindar y no sabes nada. Y el del mundo aún estoy tanto que me ando en la parte de ti para, si siempre conmigo soy una divina, que eso dura lo que dure y hay que aprovechar, que hay que aprovechar. Pero sé que aún me queda la misma por ver la más, que la presión que vale por ti y verdad, que no es el fin que dice lo que de verdad soñaba. Lo que no sé, alguien que salgo tú de cada día más, que no tuve su mano y deja el calma, lo que trae a la vida también, pero voy a armar. En el momento, la vida pasa en el momento, en el momento, aquí no es el momento, eso es, en el momento, la vida pasa en el momento, en el momento, en el momento, en el momento, y aquí no es el momento, La vida pasa en el momento, el momento Aquí todos tenemos besos, el momento La vida pasa en el momento, el momento Aquí todos tenemos besos, el momento ¡Gracias!